... 7.43 minutos de la noche, hasta ahora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde se genera importante información con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenas noches, Presidente, lo escuchamos. Buenas noches, aquí a toda Venezuela, el feliz año nuevamente, hoy 4 de enero, lunes 4 de enero, comienza la semana de enero de un año 2016 que promete mucho, pero mucho, en lo que es el fortalecimiento de nuestro país, la superación de las dificultades y el renacimiento de un pueblo en sus valores, en su moral, en su voluntad y en su espíritu. Buenas noches a Venezuela. Estamos culminando ya toda la jornada de trabajo de hoy lunes 4 de enero. Hay un conjunto de anuncios, de orientaciones que quiero hacer producto de esta jornada de trabajo. Saludos nuevamente a los 55, en este caso 54, diputados y diputadas electos del Bloque de la Patria. Los saludos a cada uno, a los gobernadores, gobernadoras, compañeros. Y vamos a solicitar una cadena nacional corta, contundente, para informar a todo nuestro pueblo del transcurso de lo que hemos hecho en la reunión del día de hoy, otras reuniones de consulta y un conjunto de anuncios muy importante. Cadena Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches Venezuela, nuevamente desde el Palacio de Miraflores, el Salón Ayacucho. Saludo y les doy el feliz año y un abrazo de amor a todo nuestro pueblo, a los niños y niñas de la patria que están disfrutando estos días de descanso a la juventud estudiantil de Venezuela, a la juventud de los barrios, a la juventud obrera. Un saludo de feliz año, un abrazo de feliz año a toda la familia venezolana. 4 de enero, lunes 4 de enero, aquí estamos, como siempre, trabajando al frente de esta batalla por nuestra patria. Hoy hemos tenido una jornada muy importante donde se ha instalado oficialmente el bloque de la patria, el bloque de parlamentarios y parlamentarias de la patria bolivariana. Hombres y mujeres del pueblo. Quiero agradecer todo el trabajo que han hecho en el transcurso del mes de diciembre hasta el último día, 31, trabajo de consulta con las comunidades, de trabajo político, de consulta intraparlamentaria. Igualmente, quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho el día de hoy para instalar este bloque parlamentario de la patria. Aquí tenemos también a los gobernadores, gobernadoras, feliz año, queridos hermanos y hermanas, gobernadores, gobernadoras de todos los estados del país que están presentes, también al equipo de coordinación del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas. Compañeros, compañeras, que están presentes y, como dice la consigna, presentes y siempre consecuentes. Bueno, hemos trabajado intensamente. Ya el diputado Héctor Rodríguez Castro hizo una rueda de prensa, espero que sea cubierta con la objetividad y la amplitud con que las televisoras privadas, las radios privadas y la prensa de la burguesía cubre a los sectores de la derecha. Bueno, que han copado todos los medios de comunicación. ¿Cómo ha visto Venezuela? Se lo dijimos a ustedes, compatriotas, en cada estado, en cada esquina, en cada pueblo que fuimos, se los dijimos, se los dijimos, son los mismos, se los dijimos. Ahí está el rostro verdadero de lo que llamaban el cambio. Y ahí están las amenazas. Hoy han ratificado sus amenazas de privatizar todas las empresas que le pertenecen a la clase obrera y al pueblo. Compañeros trabajadores, no os durmáis en los laureles. Felicito a los trabajadores de PDVSA. Ahí está la amenaza hoy latente, así lo dijo el diputado Ramos Alup Cantebé, PDVSA, las empresas hidrológicas, privatizarlo todo. Así lo están anunciando. Ah, que estuvieran solos. Así lo están anunciando. Y vienen, bueno, con la fuerza de la desestabilización. Así se le ve en su mensaje, en los acuerdos que hicieron, para, bueno, echar a un lado a Julio Borges, como vivió Venezuela ayer. Ahí están las imágenes, no estoy inventando nada. Ahí está. Sobre la mesa está el escenario. Y por eso ha sido tan importante que hoy se conforma el bloque de la patria. El bloque de la patria. Y este bloque de diputados y diputadas son los defensores del pueblo. Van a defender en esa asamblea nacional a la clase obrera, a la mujer venezolana, a la juventud y su derecho al estudio, a los afrodescendientes, a los pueblos indígenas, a los campesinos, como lo dijo Héctor Rodríguez. Felicito al diputado Héctor Rodríguez. Ha sido seleccionado, designado por el bloque de la patria como el jefe del bloque de la patria. Así que tenemos un hombre de las nuevas generaciones al frente. joven profesor universitario y ya ustedes conocen parte del trabajo que viene haciendo Héctor Rodríguez. Extraordinario ministro de educación fue. Extraordinario compañero. En su momento también fue ministro de la presidencia de nuestro comandante Chávez teniendo casi 21 años. Siendo casi un niño. La revolución promueve a nuestra juventud porque creemos en el verdadero cambio pero el cambio revolucionario. el verdadero cambio que es el cambio revolucionario. Eso nos pertenece a nosotros y es lo que se ha hecho durante todos estos años 17 años de batalla. También felicito a los compañeros se ha combinado un equipo perfecto de 7 diputados y diputadas del bloque de la patria. Felicito al equipo de coordinación que se ha seleccionado. Ahí está la compañera Nora Delgado de Curiepe de Miranda la compañera Aloa Núñez del Zulia de nuestros pueblos originarios compañera de la juventud también luchadora compañero Pedro Carreño también de gran experiencia en la batalla parlamentaria el compañero Víctor Clar también bueno cultor cantante fue senador de la asamblea su funcionamiento y de las jóvenes generaciones de patriotas revolucionarios y chavistas y el compañero Francisco Torrealba llanero de pura cepa dirigente de la clase obrera compañero colega trabajador del metro de Caracas y el economista que viene de los Andes de los Altos Merideños Ramón Lobo también un hombre de experiencia conocimiento es un equipo integrado los felicito y ahí van con tareas muy claras tareas muy claras para defender a nuestro pueblo para defender los logros de la revolución para defender las misiones y grandes misiones para defender la estabilidad en el trabajo para defender el ingreso de nuestros trabajadores las pensiones de nuestros viejitos para defender la gran misión vivienda Venezuela que está tratando de ser privatizada y desnaturalizada Ricardo Molina diputado de Aragua que trae propuestas muy claras sobre el tema para defender la educación pública el pueblo tiene quien lo defienda tiene quien lo proteja en la asamblea nacional y el pueblo tiene quien lo defiende y lo proteja en el palacio presidencial de Miraflores que le pertenece al pueblo trabajador al pueblo venezolano saludo a ese pueblo mi saludo siempre es de compromiso de amor ahí están los dos modelos sé que hay mucha gente consternada que nos ha enviado mensajes de diferentes signos y de todos los lugares y rincones del país inclusive del exterior venezolanos que están en el exterior consternados por lo que sucedió ayer en la oposición y bueno porque va cayendo la máscara y se va mostrando el rostro y las intenciones reales de los que hicieron la guerra económica y le pusieron una pistola en la cabeza a la gente a un sector de nuestro pueblo para llevarlo a un voto extremo a un punto extremo está bien todo va a regresar al punto que tiene que estar un pueblo consciente con gran voluntad de lucha con gran voluntad de enfrentar dificultades y un pueblo movilizado tiene que estar movilizado nuestro pueblo con las tres R's al cuadrado que se expresan hoy en tres líneas que hemos venido asumiendo desde la consulta popular una profunda y gran R de rectificación las rectificaciones que vamos ya aplicando en todo el escenario rectificaciones para construir hacia el futuro con una gran pedagogía de la crítica y la autocrítica del amor la crítica y la autocrítica en el amor a la patria y para construir no para destruir no para dividir como pretenden alguna gente por allí que se presenta a veces con con ciertas ansias de dividir al movimiento popular al movimiento revolucionario al pueblo de Venezuela la R de la rebelión de las masas contra las amenazas del imperialismo estadounidense inmiscuyéndose en los asuntos internos del país hoy el departamento de estado sacó un comunicado como que ellos gobiernan en Venezuela metiéndose en los asuntos que solo son de Venezuela nadie debe meterse metiéndose en los asuntos que solo son de los venezolanos que tiene que ver el departamento de estado y el gobierno de Estados Unidos con la instalación de la asamblea nacional mañana es un asunto nuestro no tiene que estar poniendo precondiciones ni poscondiciones ni nada ningún condicionante no lo aceptamos imperio la R de la rebelión tiene que entenderse potenciarse desarrollarse si el derecho a la rebelión de nuestro pueblo para defender su independencia el derecho a la rebelión ante las amenazas de la conspiración del neoliberalismo salvaje de la privatización de los que amenazan la constitución de los que amenazan la paz claro que si la reivindicamos y es una de las líneas maestras que queremos desarrollar en una propuesta que tengo aquí frente a las nuevas condiciones de adversarios de la patria que no respetan reglas de juego adversarios externos que no respetan reglas de juego y adversarios internos que no han respetado reglas de juego jamás en 17 años y que tuvieron un éxito electoral porque profundizaron sus líneas de acción fuera de las reglas de juego de convivencia la guerra económica la guerra criminal con bandas criminales asesinas la guerra eléctrica y bueno y todo y se aparecen se escondieron detrás de una manito se escondieron detrás de una manita y detrás de la manita ya empezó a aparecer los rostros la manito se va dibujando y aparece Ramos Alúo aquí estoy yo era yo no era la mano era yo operaciones de presión psicológica de manipulación yo mostraba en estos días un libro que me regaló el gobernador Tarek El-Laysami de Carlos Altamirano secretario general del partido socialista de Chile en los años 70 cuando la experiencia de Salvador Allende y mostraba como a nosotros nos ha aplicado dos veces lo que le aplicaron a Allende es un modelo para implosionar las sociedades para llevarlos a los extremos con estados emocionales extremos de desesperación de incertidumbre para confundir a los pueblos y aquí está nuestro pueblo de pie de pie y con mucha disposición de enfrentar las dificultades y buena parte del pueblo sabemos que hubo parte del pueblo que se abstuvo sabemos quiénes son dónde están ustedes saben que tenemos un equipo electoral muy eficiente sabemos que buena parte del pueblo lamentablemente por razones que se están investigando su voto salió nulo sabemos también ya hemos recogido en las UVC en las comunidades las denuncias una por una y sabemos que parte del pueblo bueno que votó por lo que creían que era un cambio está bien lo respetamos y los hemos convocado y ponemos nuestras manos de hermanos como debe ser y así va el bloque de la patria a recorrer los caminos con las manos abiertas para que nos abracemos otra vez en el trabajo porque de una u otra forma toda esa operación bueno tuvo como objetivo nuestro pueblo así que este bloque de la patria que aquí se está instalando que se ha instalado tiene grandes tareas que cumplir y las han asumido como tal se ha instalado y bueno ahora coge camino coge camino coge calle ahí se verán los dos modelos el modelo de un pueblo que lucha por su independencia por su libertad que abrazó la causa de Bolívar que abrazó la causa de Hugo Chávez el modelo de un pueblo que quiere que se preserven y mantengan los logros de la revolución las misiones grandes misiones los avances sociales pero que quiere que se desarrolle una economía fuerte bien sustentada productiva aquí está pues dos modelos y el modelo neoliberal de privatizarlo todo de liberar todo entre comillas de entregarle el poder político y económico sobre todo a la alta burguesía a la alta oligarquía dos modelos que se verán en el transcurso de los días que están por venir yo desde este mismo lugar en el que hablé hace 29 días aquí mismo Palacio de Miraflores 29 días era la una de la mañana del 7 de diciembre ¿verdad? y de manera inmediata salí a nombre de todos ustedes a reconocer a llamar a la paz reconocer los resultados allí y a decir nuestras verdades que no debemos callarlas nunca en ningún lugar como decía la canción de la ley primera suéltala hay que soltar la palabra hay que soltar la palabra aunque a veces no se entienda algún día se entenderá hay que confiar que la verdad se va abriendo caminos y hay que mantenerla sostenerla hay que sostener la palabra como decía el cantor de la patria allí primera sostener la verdad sostener la palabra ser coherente con la acción con la palabra con el pensamiento nosotros hemos defendido la paz de este país y somos y soy el garante de la paz de este país hay planes para tratar de destruir la paz y hay planes bueno como saben ustedes no es la primera vez para atacarme como presidente de la república como ser humano como líder revolucionario para vulnerar el sostén de la paz que represento en este momento de la historia junto a todo un pueblo y junto a mis camaradas hermanos y hermanas líderes revolucionarios jefes revolucionarios de todas las instancias desde gobernadores hasta jefes de VCH jefes de círculo jefes de comunas jefes de colectivos jefes de sindicatos somos un gran conglomerado de fuerzas un gran bloque histórico que ha surgido un gran bloque histórico bien bonito creo que el equipo directivo de estos siete hombres y mujeres del bloque de la patria representa muy bien el bloque histórico que estamos por construir por consolidar y que ha surgido en la revolución bolivariana ¿cuánto nos habló el comandante Chávez del nuevo bloque histórico? ¿cuál es el bloque histórico que está de aquí al frente? ustedes lo ven es el bloque histórico que representa a la vieja oligarquía a la vieja burguesía al viejo puntofijismo a la vieja cuarta república y peor más atrás a los viejos apellidos a los mantuanos se han reunido los mantuanos y la cuarta república en un solo bloque ese es el bloque de la oligarquía ya está representado por la derecha de rodillas a la embajada de Estados Unidos en Venezuela no toman una decisión sino un telefonazo a la embajada de los Estados Unidos es así surgimiento de un nuevo bloque histórico que es garante de la paz este año 2016 y los años que están por venir los que quieran paz en la patria vengan con nosotros vamos juntos vamos a unir fuerza los que quieran paz en Venezuela mañana se instala la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela es un parlamento que ha sido calificado en esta reunión con mucha precisión científica y sociológica como el parlamento burgués es un parlamento de la burguesía es un parlamento adeco-burgués burgués-adeco como lo quieran decir no pueden negarlo pues porque ellos se escondieron detrás de siglas colorcitos y manitos pero ahí está la esencia el centro del decadente proyecto adeco porque no es la de Andrés Eloy Blanco ¿verdad? ni de Domingo Alberto Nópez ni de Rómulo Gallego es la decadencia de acción democrática es la verdad despertemos todos colectivamente es la verdad hay mucha gente cree que está viviendo como una pesadilla cuando prende el televisor y ve a Rámolo aquí y ve a Rámolo allá y ve a Rámolo y dice bueno ¿y qué pasó? si alguien se quedó dormido de repente hace un año o dos años y se despertó y prendió la televisión dice ¿qué pasó? pasó pasó y hoy se reivindica con más fuerza el proyecto que nuestro comandante levantó y que nosotros encarnamos llevamos adelante proyecto de una gran regeneración de una gran renovación de un gran cambio profundo de estructuras de generaciones de liderazgo pero sobre todo de estructuras sociales económicas y políticas mañana se instala ese parlamento adeco burguesa ahí está y ellos se han planteado un conjunto de cosas primero hacer demagogia para tratar de engañar al pueblo diciendo que ellos son los que van a construir las viviendas hoy de la gran misión vivienda y tratando de privatizarla en segundo lugar van a utilizarla lo sé para tratar de bloquear iniciativas económicas para la recuperación económica el plan de recuperación económica que ya prácticamente está listo y en las próximas horas voy a lanzar plan integral que se ha elaborado y que bueno ahorita voy a explicar algunos de sus elementos de manera muy puntual y breve vienen a sabotearnos para que los recursos no fluyan a poner torniquetes en los recursos vienen a cambiar las leyes fundamentales de la revolución dice el diputado Ramos Alup de manera insolente abusiva hiriente e indigna que los parlamentos comunales no existen o sea el pueblo no existe es invisible pues pueblo que cree en las comunas que los parlamentos comunales no los eligió nadie no los eligió nadie y la gente que vive en el callejón en la esquina en el barrio en el urbanismo y eligió su comuna y eligió su parlamento comunal es nadie el pueblo es nadie esa es la visión de ellos el pueblo invisible el pueblo nadie despierten hombres y mujeres de la patria despertemos juntos ahí están apuntando ese es el modelo punto fijito el pueblo es nadie el pueblo es invisible escuchen las declaraciones yo no sé si las pudiéramos tener allí yo las vi por telesur hizo un muy buen reportaje de todo este debate democrático de gran dimensión que se está dando en la venezuela del siglo XXI es un gran debate gran debate una profunda democracia tiene nuestro país y va a seguir teniendo que los parlamentos comunales no existen y después salen otros voceros a negar no es que Ramos Alud no quiso decir eso no que Ramos Alud dijo que va a privatizar la Canteves Sidor PDVSA no él no quiso decir eso que el otro dijo que van a cambiar la ley de la gran misión vivienda venezuela para privatizar las viviendas no él no dijo eso porque están en el jueguito de taparse la manito taparse con la manito el verdadero rostrico que tienen ellos y no nada podrá tapar las verdades y este bloque de la patria tiene que ir a desenmascarar desenmascarar lo que ellos pretenden hacer a detenerlo y a derrotarlo junto al pueblo es la gran tarea de batalla que le toca de manera heroica como una epopeya a ustedes diputados y diputadas de la patria ahí está pues las amenazas de Ramos Alú el parlamento comunal no existe las comunas no existen como que no existen primero existen en la realidad además están protegidos por una ley que hizo nuestro comandante Hugo Chávez junto al pueblo además son la expresión hermosa de la democracia directa de la democracia comunal de la democracia social expresión hermosa donde comunidades se organizan y eligen sus parlamentarios de la comunidad para que debatan y hagan sus reglas sus reglamentos el camino de la paz venezolana pasa por los parlamentos comunales por los consejos comunales por las comunas el camino de la paz social política económica es una nueva modalidad de democracia que viene de Venezuela y sale de Venezuela como propuesta a la construcción de un nuevo modelo democrático un nuevo modelo político y está aquí Aristóbulo los artículos preferidos de Aristóbulo por favor un micrófono para don Aristóbulo Isturi vicepresidente de la asamblea nacional constituyente quien bueno si presidente que está el artículo 3 que ubica en el pensamiento de Simón Rodríguez y de Martín la educación y el trabajo como los grandes instrumentos para alcanzar la dignidad humana y el artículo quinto que es muy importante porque el artículo quinto establece el carácter irreversible e intransferible de la soberanía la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de manera permanente no se hipoteca y es lo que le da la base jurídica a la democracia participativa y protagónica distinto a la democracia representativa el ejercicio directo de la democracia lo establece el artículo quinto basándose el presidente nada más y nada menos que en los artículos que establece la constitución este es el artículo de la participación y el protagonismo que es el 62 todos ciudadanos o ciudadanas tienen el derecho a participar en los asuntos públicos elaborar políticas públicas ejecutar políticas públicas y hacerle control y seguimiento a las políticas públicas y también este es el artículo 70 de la participación y el artículo 184 donde se le transfiere la competencia y recursos a las comunidades organizadas y el derecho que tienen las comunidades organizadas a participar en el control y seguimiento y en la ejecución de políticas que es la base de ese parlamento comunal que está en la constitución establecida de manera que el carácter participativo y protagónico el carácter intransferible el ejercicio directo de la democracia y la educación y el trabajo como instrumentos fundamentales para la dignidad humana son elementos fundamentales para sostener esa visión de la democracia participativa y protagónica y eso surgió del proceso popular constituyente de la constituyente proceso popular que generó una asamblea nacional constituyente asamblea nacional constituyente participativa protagónica que generó un nuevo concepto de país una nueva doctrina un nuevo país ellos decían ¿no? que se come con que se come la constituyente me acuerdo los pelucones de entonces pues aquí está la base de nuestro país como Ramos Aluc ¿no? como usted va a decir doctor Ramos Aluc excelentísimo señor diputado de acción democrática próximo presidente del parlamento adeco burgués no conozco porque tuvimos cinco años con él del año 2000 a 2005 recuerda en la asamblea nacional yo conozco bien a Ramos Aluc ¿cómo usted va a decir Ramos Aluc que el parlamento comunal que las comunas no aparecen en la constitución si precisamente el parlamento comunal es la máxima expresión del concepto de democracia directa participativa protagónica del protagonismo social del artículo 3 busquen el artículo 3 el 5 el 62 el 70 y el 184 el catálogo aristobulista bueno porque Aristóbulo se batió en esto ¿verdad Elías? era constituyente también Aristóbulo se batió Montilla también fue constituyente de los que veo aquí ¿verdad? en un debate en un debate recogiendo la fuerza que venía ya del pueblo porque nuestro pueblo desde los años 80 pero sobre todo después del 27 de febrero del 89 empezó a pujar a pujar como quien pare como dice la canción de Silvio Rodríguez la era está pariendo un corazón la era de los 90 parió un corazón un corazón grande de una república nueva bueno que ha permitido vivir estos 17 años de este ciclo revolucionario así que bueno hay un debate en esa asamblea nacional y mañana se instala la asamblea nacional bienvenida a la instalación de la asamblea nacional yo le hago un llamado a todos los sectores políticos sociales a que mañana todos contribuyamos a que la asamblea nacional se instale tranquila y en paz tranquila y en paz como dice la constitución ¿verdad? respetando la constitución las leyes y respetando a todos los poderes públicos respetando al resto de los poderes públicos si ustedes traen un plan golpista como el de hace años aquí en este mismo salón bueno está bien estaremos nosotros para contenerlo y derrotarlo en el terreno que nos obliga la constitución a derrotarlo saquen su plan golpista ojalá que no sea así ojalá pero todo indica que si es así todo indica que si es así pero bueno yo he dado órdenes expresas al ministro del poder popular de interior justicia y paz mayor general González López que tome todas las medidas para asegurar la instalación en paz de la asamblea nacional con tranquilidad igualmente se han hecho coordinaciones con la oposición en este momento debe estar reunido una delegación de la oposición me dicen encabezada por el diputado Edgar Zambrano de acción democrática con el ministro González López haciendo las coordinaciones si los sectores de oposición quieren movilizar a algunos de sus militantes de los partidos de acción democrática de los partidos de la oposición de la derecha lo pueden hacer en paz en paz y he dado órdenes para que se tomen todas las medidas de protección y puedan salir cantar sus canciones corear sus consignas en un área un perímetro suficiente para que el paso a la asamblea nacional no sea obstruido ¿verdad? sobre eso ya se han tomado medidas preventivas bien estudiadas serias que deben funcionar con la colaboración de la ciudadanía y evitar provocaciones evitar provocaciones el problema es que como estamos frente a una oposición que no respeta reglas de juego hay que tomar medidas extremas de protección así le he dado órdenes al ministro González López para que coordinen la oposición anunció que quería concentrarse en la ollada bueno hacia ese lugar la esquina del chorro la ollada que esté en su concentración y pongan su sonido y pongan lo que tenga que poner allí y hagan su actividad en paz con la protección completa de los organismos de seguridad del Estado venezolano y que los dirigentes también ayuden con mensajes de paz igualmente los sectores populares chavistas bolivarianos revolucionarios patriotas socialistas han convocado movilizaciones como lo han dicho en sus comunicados de diversas expresiones políticas sociales en paz también y también entonces se le ha dispuesto para que tengan el lugar oeste de la ciudad la avenida Urdaneta desde la plaza Andrés Loy Blanco conocida como la plaza Lina Ron también donde trabajaba nuestra querida hermana Lina Ron hacia el lado de la avenida Urdaneta oeste vicepresidencia de la república hacia allá parece que se está coordinando me dicen una marcha desde el rincón del taxista en la mañana de los sectores revolucionarios para ocupar todos esos espacios y expresar bueno sus consignas de lucha su compromiso con la revolución sus banderas tricolores etcétera etcétera en paz tranquilidad que se instale la asamblea nacional y empieza a trabajar y bueno en la asamblea habrá los debates que tenga que ver la asamblea tomará las decisiones que tenga que tomar aspiro y espero que respeten todas las instituciones del estado porque la derecha no respeta reglas de juego ni leyes recuerden que nunca quisieron decir que iban a reconocer los resultados de las elecciones del 6 de diciembre ni jamás reconocieron los 18 triunfos en las 20 elecciones que ha habido en los últimos años que obtuvo la revolución no lo reconocieron no está de más recordar que por estos días hace dos años estaba yo aquí reunido con la oposición veníamos de un tremendo triunfo habíamos sacado el 55% de los votos 75% de las alcaldías no les importó no les importa votos nada tiene un solo objetivo destruir la revolución imponer su modelo contra revolucionario porque no es una oposición democrática así lo creo y lo tengo que decir no puedo estar yo ¿cómo se llama eso? dorando la píldora como dice Adán Coromoto Chávez Fría no podemos estar dorando la píldora al pan pan y al parlamento adeco burgués parlamento adeco burgués ¿verdad? ellos vienen a dar un golpe porque creen que les llegó la hora yo solamente le digo respeten y al pueblo lo llamo a la firmeza democrática revolucionaria y a la unión cívico-militar felicito al general en jefe Padrino López por la respuesta contundente que le dio a toda la conspiradera de la derecha a toda la campaña sucia contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se metan con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo digo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que soy que me siento y que asumo plenamente no se metan con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un enjambre allí unos están conspirando abiertamente como locos ahora pretenden utilizar su ropaje y la inmunidad pero les digo no va a haber impunidad no se equivoquen el que compide se va a ver con la ley así pega un grito Felipillo por allá Felipillo que parece que no tiene trabajo el club de los vagos el Felipillo parece que no tiene trabajo y lo único que hace es escribir sobre Venezuela no es vergonzante eso esa campaña mundial que hay en estos días me sacaron a mí ustedes no lo han visto en la portada de un periódico franquista hitleriano ABC no lo vieron la portada entera dedicada a los ataques sucios a la campaña de infamia a toda esa campaña que hacen en el mundo yo me imagino alguien que en Madrid se levantó eso fue cuando ayer el 3 el 3 todavía de la fiesta y salió a Madrid a caminar y va caminando va a comprar la prensa y cuando ve quién será este ¿verdad? un bigotú de perfil será Stalin es una locura ¿verdad? un contrasentido para nosotros que somos hombres y mujeres humildes sencillos sensatos y que nos preocupamos de nuestro país no nos estamos inmiscuyendo en ningún otro asunto así que hagamos que nadie venga a meterse en el asunto de la instalación de la asamblea nacional ¿no les parece? nosotros nos metemos en la instalación por ejemplo Elías Agua como personalidad política pudiera decir yo fui ex vicepresidente de Venezuela y voy a meterme en la instalación del congreso en Bogotá voy a supervisar si el congreso de Bogotá funciona ¿qué les parecería a ustedes? ¿qué creen ustedes que dijera el pueblo colombiano si de repente una personalidad política nuestra Diosdado se fuera a ver cómo se instalan las cortes en Madrid imagínense ustedes que Diosdado se fuera a ver si se instala o no se instala porque Rajoy no tuvo el apoyo mayoritario ¿qué les parece a ustedes? ¿nos vamos a dejar nosotros venezolanos hermanos hermanas o sea los venezolanos nos tenemos que dejar intervenir por fuerzas de derecha internacional porque sí es indignante la conducta de esta derecha es indignante esto no es un problema de mayorías y de minorías es un problema de dignidad es un problema de moral si nos quedáramos solos en la vida defendiendo la independencia y la moral de Venezuela solos lo haríamos que lo sepan pero ¿por qué se tienen que meter y que supervisar desde lejos y desde cerca que la asamblea se instale pero qué es eso Dios santo quién supervisa las cortes de España quién supervisa el congreso de Colombia Jorge Rodríguez como vicepresidente ha ido a supervisar la instalación de algún congreso de alguna asamblea o de alguna corte del mundo y Venezuela la Venezuela de Bolívar se tiene que dejar no se dejen bloque de la patria no dejen que se mansille la dignidad sagrada de Venezuela ni una sola vez ni una sola oportunidad no lo dejen así que mañana que se instale la asamblea hemos desplegado los organismos de inteligencia contra inteligencia para procesar algunas informaciones de algunos infiltrados por allí y confío en la voluntad y la conciencia de paz del pueblo de Venezuela que junto a las instituciones tengamos una instalación veamos como se instala una asamblea nacional algo inédito una revolución popular profunda de independencia de carácter socialista con un parlamento en manos de la burguesía es algo inédito pues lo decíamos hoy aquí algo inédito porque esto es una revolución y ahí va a haber un parlamento en manos de la contra revolución no es una oposición no es el juego que oposición gobierne es el juego democrático burgués representativo pero que se instale en paz y bueno que cada quien se exprese libremente que se cumpla la constitución de manera estricta hemos estado trabajando queridos compatriotas hoy recibí bueno entre tanto aportes documentos he recibido muchos muchos aportes de gran valor del congreso económico del congreso económico que convoqué empezando diciembre bueno ha deliberado ha trabajado lo más importante ha elaborado un conjunto de productos para la nueva política económica de la revolución para enfrentar la situación de la guerra económica de la caída de los precios petroleros y la distorsión económica que ha generado la aplicación de este modelo de capitalismo salvaje desde la burguesía venezolana documentos que han surgido de distintas visiones y corrientes de pensamiento pero que confluyen en el plan de la patria confluyen en este plan maravilloso de desarrollo integral de Venezuela plan de la patria 2013 2019 rumbo al 2019 ahí hemos estado trabajando ya en las próximas horas anunciaré la conformación del gobierno bolivariano su nueva estructura la nueva estructura del gabinete económico las designaciones que estoy valorando y bueno el fortalecimiento de un plan estratégico táctico y coyuntural económico en ese sentido vamos a activar un plan de emergencia y construcción de nuestra economía así lo digo Venezuela necesita un plan de emergencia económica de activación y reactivación de reformulación de la economía y de construcción de economía productiva productiva local regional nacional de las grandes cadenas de valor de los grandes motores estoy elaborando y estamos elaborando los planes específicos por rubro de servicios de productos el plan arroz el plan leche el plan carne el plan artículos de limpieza que se llama de los productos de consumo masivo y de necesidad popular los motores los planes específicos garantizando los planes financieros tanto en Bolívares para sostener la educación las pensiones la generación de trabajo las obras públicas puedo decir que tengo los recursos para la gran misión vivienda de Venezuela es una buena noticia que hoy puedo decir porque me puse a trabajar todo diciembre enero y tengo los recursos para construir las 500.000 viviendas de este año ahora hay que echarle pierna dura a trabajar para que el pueblo tenga su vivienda ¿verdad? y así por el estilo he recibido una propuesta que hemos evaluado en este marco para bueno estoy evaluando para tomar una decisión la más acertada mañana se instala la Asamblea Nacional y estoy evaluando como lo tengo aquí ya el decreto preparando los contenidos para en el marco del Plan Nacional de Recuperación Económica que debemos asumir todas y todos como un plan nacional como un plan de todos como un plan de toda la patria en este marco decretar una emergencia nacional de carácter constitucional para abordar los grandes temas de la economía y levantar uno por uno los elementos fundamentales de la producción la distribución la comercialización la regulación de precios es uno de los elementos que le he planteado al bloque de la patria y espero que la Asamblea Nacional la apoye me la apruebe una emergencia constitucional la estoy evaluando y bueno junto al pueblo le pido apoyo al pueblo para que la Asamblea primero no me sabotee los recursos que hemos logrado captar ahorrar no me los sabotee es lo primero y segundo me facilite los caminos para el plan de recuperación económica trabajando con mucha precisión mucha precisión todas las propuestas y bueno esperamos que la Asamblea se instale en un evento muy importante desde el punto de vista político saben ustedes un evento histórico parlamento burgués ADECO cuarto republicano en el marco de una revolución social económica política cultural espiritual que está en desarrollo en Venezuela lo cual amerita dinamizar nuestras neuronas pero es de todo porque hay compañeros que lanzan la crítica y piensan que ellos no ellos se la están comiendo no no aquí nadie se la está comiendo aquí necesitamos reflexionar y activar activar digo una profunda rectificación política humana integral de los revolucionarios y las revolucionarias a todo nivel desde el presidente de la república hasta los dirigentes de las comunas los colectivos las VCH los CLP y de cada uno de las agrupaciones movimientos alianzas y partidos políticos de la revolución o amigos de la revolución de cada uno que cada quien evalúe sus resultados y cada quien se sacuda lo malo está empezando un buen año quemaron bastante pólvora del 31 para que se fueran los espíritus malos y cada quien asuma espíritus de batalla de confianza hay que tener confianza en nuestro pueblo lo peor que le puede pasar a un revolucionario es perder confianza en nuestro pueblo inclusive cuando nuestro pueblo hace algo contrario a sus propios intereses hay que tener confianza si algo nos enseñó el comandante Chávez en todas las etapas de la vida fue tener confianza en nuestra historia en nuestras raíces en nuestro Bolívar y en nuestro pueblo hay que tener confianza en la causa que defendemos y nosotros tenemos que convertirnos en grandes maestros y en grandes maestras de esta causa en todos los espacios para forjar valores formar valores retomar valores forjar formar y retomar en muchos casos hay que retomar los valores de la solidaridad del trabajo en conjunto de la visión de país del amor patrio porque los antivalores favorecidos por la base material de una guerra económica y de una situación económica muy dificultosa se han instalado antivalores del sálvese quien pueda del individualismo de la mezquindad del arribismo de la avaricia se ha instalado y hay gente que dice a mí me llegó un documento por ahí no, esa es la realidad asume que esa es la realidad es la realidad entonces ya me quedo con la realidad pues que se imponga la avaricia el individualismo la mezquindad el sábese quien pueda y que la burguesía retome todo el poder político aquí y venga a repartirse las riquezas de los venezolanos y a destrozar el modelo social que ha incluido y ha abrazado a millones de venezolanos y los ha sacado de la pobreza no por eso tenemos que convertirnos en maestras en maestros en pedagogos de una nueva ética política en cada espacio que nos toque en ese sentido también hemos conversado en función de lo que es la propuesta que yo lancé terminando el año cuando estábamos entregando la vivienda un millón en caña de azúcar allá en el complejo urbanístico ciudad Antonio Ricaute lleva el nombre de ese gran neogranadino venezolano también Antonio Ricaute mártir de las causas justas desde la patria grande allí yo lancé la propuesta para convocar un congreso de la patria muy bueno todo lo que ha sucedido el congreso del partido socialista unido de venezuela excelente está en pleno desarrollo no sé cuántas propuestas están llegando y ahora en enero ya la gente más activada bueno trabajando de hecho recibí aquí un documento elaborado por todos nuestros nuestros gobernadores ¿no? ¿está el documento? aquí está con propuestas económicas concretas específicas ¿no? para hacer el mapa de potencialidad productiva por regiones ya se llevan tareas específicas ¿no? mapa productivo para el mercado interno y el mapa productivo para el mercado externo en cada región en cada región Falcón Nueva Esparta El Tamaguro Portugués Apure Vargas Anzuate Bolívar Cogedes Zulia Huarico Carabobo Trujillo Aragua Yaracuy Táchira Mérida Baharina Caracas etcétera etcétera mapa productivo y así por el estilo un conjunto de propuestas esto tiene la virtud este material de que es bien concreto están las propuestas concretas hay que buscar siempre ese ese elemento metodológico para simplificar la toma de decisiones así que el Congreso de la Patria hemos venido trabajando en su preparación estoy convocando para el 23 de enero la instalación del gran comité promotor del Congreso de la Patria con la más amplia convocatoria a todos los sectores sociales culturales políticos económicos ideológicos humanos religiosos la más amplia convocatoria a ti compatriota y hermanos a ti compatriota y hermanas a todos los convocos vamos a instalar el 23 de enero a nombre y en homenaje de Fabricio Ojeda el comité organizador promotor e impulsor del gran Congreso de la Patria que es uno de los grandes instrumentos aglutinador para prepararnos con una visión estratégica muy clara y con una política abarcadora prepararnos para ganar las batallas que nos que nos vienen en las semanas meses y años próximos todas las de carácter económico en primer lugar las de carácter social que van unidas y todas las que de carácter política por una vía o por la otra se vengan Congreso de la Patria 23 de enero de este año vamos a instalarlo y bueno con la mayor amplitud con los temas muy claros tenemos una ventaja con la gran experiencia acumulada del Partido Socialista Unido de Venezuela del gran pueblo patriótico una gran experiencia y de muchos otros sectores que están más allá del gran pueblo patriótico ¿verdad? sectores de diversos signos culturales religiosos sociales políticos ideológicos y a todos los venezolanos y todas las venezolanas a todos tanta gente que quiere participar alguien me decía ayer que casi vomita cuando vio la rueda de prensa esta me dijo pido excusas pues solicito excusas como dice Ernesto Villegas no ofrezco excusas disculpas como dice Ernesto Villegas pero alguien me dice que se le revolvió el estómago una persona que en general no se mete en política sino vive en su vida pues por lo general ha votado por nosotros pero a veces no vota pues anda en su vida una muchacha amiga de hace muchos años y nos decía ¿verdad Silvia? cuando vio eso dijo Dios mío ¿qué pasó? y me dijo yo quiero hacer algo yo quiero participar así que es hora de convocar hermanos diputados dirigentes gobernadores hermanas gobernadoras diputadas es hora de levantar la frente el espíritu el alma sacar el pecho como dice en la academia militar y convocar invocar primero a nosotros mismos convocarnos en el espíritu profundo de lo que somos y convocar al resto de los venezolanos y venezolanas a una gran unión patriótica revolucionaria nacional en el congreso de la patria a gestarla a forjarla es la hora de una unidad superior de todos los patriotas para defender y para construir las dos elementos defender lo logrado que ya sería bastante y construir lo nuevo que es el reto futuro construir lo nuevo nosotros somos nosotros somos los únicos que podemos encarnar lo nuevo y el verdadero cambio con nuestro espíritu porque nosotros representamos el espíritu de un pueblo humilde trabajador no veo la cara aquí de nadie que represente una transnacional ni que le reciba órdenes en inglés a ninguna embajada es mucho decir diría nuestra querida expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es mucho decir es una expresión que ella utilizaba mucho y le gustaba mucho a nuestro comandante Chávez perdón no, no, no es así no es poca cosa decir que aquí no hay transfugas que aquí no hay grupos empresariales que quieran vender la patria no hay transnacionales ni nadie de aquí le recibe llamadas en inglés a ningún embajador no es poca cosa diría nuestra hermana presidenta Cristina Fernández de Kirchner así que ustedes tienen que convocarse ustedes mismos autoconvocarse y convertirse también en motores los 54 diputados y diputadas 54 reconocidos por los poderes legítimos del estado y las 54 y 54 compatriotas suplentes deben convertirse en motores del gran congreso de la patria y tenemos yo decir una ventaja porque está el congreso del partido produciendo documentos propuestas acciones rectificaciones por lo menos la primera rectificación que se está produciendo es el cambio del 1x10 en las UVC es un comentario que hago al margen vamos al 1x10 original el de Chávez quien me escuche en la UVC sabe que estoy diciendo ¿verdad Amelia? saben que estoy diciendo vamos a rectificarlo ya eso no amerita 40 documentos 50 decretos no eso es una orden ya y otras cosas más otras cosas más y cada partido está haciendo su proceso cada movimiento social su proceso el consejo de partidos políticos el consejo de movimientos sociales de gran pueblo y la gran diversidad de movimientos sociales de personalidades de intelectuales de grupos que existe en el país todo el mundo está en su proceso de movilización de reflexión de acción unitaria unitaria que nadie que venga con chantaje felicito a nuestro pueblo por esa gran conciencia que hay unitaria y bueno los convoco los convoco a estos procesos no exentos de dificultades y de dolores no exentos de sacrificios pero que son los procesos como dijera Aguimiro Cabaldón gran comandante revolucionario el camino es duro decía Aguimiro pero es el camino el camino bolivariano y chavista es el camino de la patria entre cantos y sonrisas entre la rabia y la ternura entre avances y retrocesos es el camino que debemos construir hacia adelante hacia adelante como lo hizo Bolívar con el mismo espíritu de Bolívar con el mismo espíritu del libertador hace 200 años un día como hoy unos días como hoy el 2 de enero conmemoramos los 200 años del primer encuentro entre Simón Bolívar y Alexander Petion en Haití Bolívar derrotado en la segunda república por el propio pueblo que se fue detrás de Bobe el propio pueblo que se fue detrás de Bobe derrotó a Bolívar y a los patriotas y Bolívar terminó en Jamaica casi lo asesinan y luego terminó llegó a Haití casi sin ropa sin una moneda sin nada 24 de diciembre del año 1815 y el 2 de enero lo recibió Alexander Petion y en estos días estaba Bolívar enfrentando debates complejos porque Bolívar ya compartía la idea social de la revolución haitiana de la liberación de los esclavos de la igualdad para que hubiera libertad y fuera el sustento de la república igualdad libertad moral y luz y son los sustentos de la república decía Bolívar desde entonces adelantado varios siglos a su época y Bolívar pudo recomponer en Haití las fuerzas con la carta de Jamaica al frente se enfrentó a mil demonios a mil dificultades ¿cuáles eran más grandes las dificultades las que te tuvo Bolívar en un tiempo de incomprensiones de imperios o las que tiene hoy nuestro pueblo? ¿cuál fue cuál fue más grande el esfuerzo y el sacrificio? el de la generación fundadora de libertadores que hizo historia para siempre y dejó un legado o la que nos toca a nosotros asumamos el espíritu de trabajo de amor de pasión de disciplina de entrega de sacrificio si fuera necesario de nuestro libertador Bolívar en Haití hace 200 años y construyamos la ruta del renacimiento del bolívaranismo del renacimiento del chavismo del renacimiento de la patria o lo hacemos hoy y nosotros o no lo hará nadie en mil años en esta patria de Bolívar así lo digo llamo a la patria a ponerse de pie 5 de enero día de paz que se instale el parlamento burgués y los revolucionarios a trabajar a rectificar a luchar y a construir la ruta de la victoria nos espera tenemos una cita con ella que Dios bendiga Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista y decimos con Bolívar y decimos con el Che y decimos con Chávez hasta la victoria siempre buenas noches Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio y